hola qué tal mi gente seguimos aquí en las reacciones de la voz perú señores esta cosa se está poniendo picante mucha controversia con varios concursantes muchísimas cosas que se están dando que una nada más dice hay mi madre bueno mi gente te pido que te suscribas me regales un like que vayas a mi cuenta de instagram a seguirme y también el botoncito de gracias para que aportes al canal lo que desees en esta ocasión nos vamos con estos chicos llamados luis golden versus luigi mao ellos van a interpretar la canción amiga mía una canción de alejandro sanz muy pero que muy complicadita saben vamos allá mucho sentimiento lleva esta canción mucho susurro pero él no te ve como yo suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas ok y quien sueña de noche y que enloqueces con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos ok señores que interesante dos voces masculinas que se escuchan muy diferente muy agradables creo que los dos van muy bien me gusta mucho wow señores esta cosa se está poniendo muy interesante este programa me encanta me encanta seguimos bien bien vamos coro eso ahí está bien señores interesante la manera en que ellos están ahorita interpretando la canción los dos y también me gusta muchísimo la armonía de las voces mezcladas creo que los dos se oyen genial juntos pero vamos a ver señores cuando llegue el coro de la canción esta canción esta canción como dije muy complicada porque alejandro sanz tiene una voz incómoda por así decirlo los cantantes me van a entender es una voz que no todo el mundo puede cantar una canción de alejandro sanz viene coro que lindo que no todo el mundo puede cantar una canción de alejandro sanz Guau, bravo. Bravo, 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 bravo. Muy bien, muy bien. Mi opinión rápido es que creo que los dos lo hicieron súper bien. Dos timbres de voz muy, muy diferentes. Este chico de la camisita blanco con negro, que creo que es de Venezuela, canta muy bonito. El otro chico tiene una textura de voz altísima, pero de verdad los dos lo hicieron súper bien, cada uno a su manera. Vamos a ver lo que dice el jurado, señores. Cuando cantaban esa canción había una... En Daniela. Ah, en Daniela. Ah, caramba. Ya está el venezolano ahí enamorando a Daniela Dalcul. Lo escuché cantar de principio al fin esta canción. Uy, cómo no, cómo no, cómo no. De mi amigo, de mi hermano, de mi ídolo, de mi todo. Cantar a Alejandro no es fácil, no es fácil cantar a Alejandro porque él compone como es él, con esa cuestión muy flamenca y con esa voz aguardientosa. Entonces, cantar una canción de Alejandro con voces tan limpitas y tan cristalinas como las de ustedes, que son preciosas, por cierto, muchas gracias muchachos por esas voces. Muchas gracias. Es difícil porque, viste, Alejandro es... Amiga, amiga, princesa de un cuento. Tiene una voz, tiene una voz súper, súper difícil Alejandro Sanz. De repente es un gran desafío, pero lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien. Es una letrota enorme, se la prendieron, le pusieron su onda, le hicieron suya, que es muy complicado. Muy bien, muy bien muchachos. Me gustó la batalla entonces. Sí, sí, está muy bonita. Los quiero mucho, chicos, son increíbles los dos. Sigan caminando, sigan aprendiendo, sigan escuchando, que es lo más valioso que tienen ambos. Son obedientes y espero que así sea hasta el final de sus carreras. Esta noche me quedo con la voz de... Vamos, Dani. Me quedo con la voz de Dios. Ok, 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 ok. Felicidades, por favor, saludos a su compañero. Lo digo yo, Luis, con ese floro que le metiste a Daniela Dalcourt. Es especial este momento para mi mamá. Ay, Dios mío. Bueno, señores, hasta aquí la reacción. Ya tú, Chave, el chico canta súper bien, señores. De verdad que sí. Me gustó la interpretación de él en esta canción. Recuerden regalarnos un like. Recuerden suscribirse. También te voy a dejar mi cuenta de Instagram y también la... Y también el botoncito. Gracias para que apoyes el canal. Ya tú, Chave. Esto es Cheneco Show.